¿Se lo promete? Ah, ¿vamos? Listo, bueno, buenos días. Buenos días. Hoy es 22 de septiembre de 2016. Estamos en una audiencia prevista en el artículo 288 del Código de Contención Administrativo y Tributario. El número de referencia del expediente es CES 10.943.2015. Expediente que tramita en la Secretaría 30 del Código de Contención Administrativo y Tributario, del cual soy titular. Soy el doctor Víctor Triunfetti. Y para el registro audiovisual, por favor, preséntense en este orden. Elba Romero. Doctor Jorge Grimm, soy letrado patrocinante de la parte actora Elba Romero. ¿Cómo están? De estado aprobada de gobierno de la ciudad. Bien. De encioamá y de la vía. Bien. ¿Qué tal? Bueno, el propósito de esta audiencia es ordenar un poco el expediente y proveer la prueba. Este expediente ya es, si se quiere, tal vez consecuencia de otros dos que hubo en el juzgado. Y está vinculado. Así que bueno, los tenemos. Y lo primero que queremos hacer es preguntarles, dado cómo está dirigida la demanda, que reza. Disculpe, vamos a dar una pausa. Bueno. ¿Están bien? No pasa nada. Bueno, el objeto de la demanda que después tuvo un hecho nuevo una ampliación de los fundamentos y una reformulación de la liquidación dice que vengo por la presente a promover formal demanda por cobro de pesos y condena a hacer contra el Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Bueno, el tema es la pregunta es, ¿ustedes a quiénes demandan? ¿A el Instituto de la Vivienda? ¿Al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a ambos? Al Instituto de la Vivienda, inicialmente dicen ¿Con quiénes se formalizó el contrato? Está bien, pero como no era claro se lo pregunto Correcto Está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está el IBC Tenía entendido que querían decir algo sobre este tema No, el gobierno era representado al Instituto en este curso El gobierno lo va a representar Está bien, no, usted tiene facultad para representar un ente autárquico El doctor Enrique a modo de colaboración Y usted se presenta a modo de colaboración por parte del Instituto Muy bien Pero en este caso entonces la demanda queda enderezada expresamente contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que es ente autárquico y tiene personalidad jurídica propia Más allá de que usted lo represente en este momento Queda así, ¿no? Correcto Bien La segunda cuestión Doctor es Ustedes demandan por cobro de pesos Sí Disculpe 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 Estamos formateando las memorias porque Disculpe ¿Hay alguna parte que no quedó? No, todo quedó grabado Bueno Lo vamos a tener que sincronizar de vuelta Listo ¿Eso demora mucho o no? Bueno, son dos minutos No, todo quedó grabado Bueno, esto es más que nada para el registro audiovisual Tuvimos un pequeño problema técnico La audiencia continúa No se ha perdido ninguna parte sustantiva del registro Le pregunto al Frente Actor Ustedes demandan por cobro de pesos y básicamente la incertidumbre o la inquietud que tiene el tribunal que tengo yo es ¿Qué es lo que reclaman? Acá se hizo se formalizó una escritura de dominio a favor de la señora que había se había notado en un plan de envenenación Lo tenemos claro Y no se le entregó no se le hizo entrega de la tenencia Así que la señora se vio privada del inmueble durante 24 meses aproximadamente con lo cual tuvo que continuar manteniendo un contrato locativo que tenía con anterioridad ya que la señora vive con el padre que creo que tiene 100 años ¿No? Sí Mire, la demanda Ustedes no dicen qué contrato ni dónde estuvo la señora ni ofrecen ninguna documentación de pago ¿Ustedes no dicen qué inmueble lo colocó la señora? ¿No ofrecen ingresos de pago? No, no Perdón Nosotros acreditamos de que tenemos una escritura de dominio sin que se nos hacen Sí, eso está bien ¿Y cuál es el daño ahí? el no poder ocupar la vivienda ¿Y cómo lo ¿Cómo lo cuantifico el empobrecimiento? Bueno, yo lo tengo relacionado con un valor locativo que debe tener ese inmueble Pero, a ver ¿Usted sabe, por ejemplo que hay precedentes como Ingeniería Omega que dice que el empobrecimiento o la privación de un bien tiene que traducirse en un daño? ¿En dónde está el daño? Me parece que el daño es el no poder tener la vivienda porque la señora indudablemente tiene que ocupar otro inmueble ¿Indudablemente? ¿Y si es indudable ¿por qué no acompañó la prueba? Usted puede acompañar puede ocupar el de un pariente y ahí no tiene gastos o sea, tiene que haber un costo por no usar la vivienda ¿Dónde está ese costo? Porque acá se habla de derogaciones ¿Cómo? Acá se habla de derogaciones ¿Qué es? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo va a aprobar estas derogaciones? No, perdón yo no hablé de derogaciones Sí, la liquidación mire, fíjese foca 45.a dice derogaciones 48.701 pesos No, no pero eso es otra cosa ¿Qué es esa derogación? Esas son derogaciones que se habían calculado en función de cuando se recibió el inmueble había daños y era el dinero necesario para poder solventar esas derogaciones ¿Cuáles daños son los daños? Están ¿Dónde están los gastos por esos daños? Agregamos la documentación pero el juzgado no hizo lugar porque consideraba que habían pasado unos días desde la presentación hasta la presentación desde la entrega de la posesión hasta la presentación de nosotros pero se fueron acompañados Pero tenemos un problema con este expediente la verdad doctor mire usted me dice que la señora reclama por la pérdida del valor locativo pero no me dicen ¿Cómo lo pagó esto? ¿Y yo tengo que suponer que pagó que gastó algo? Se afirma un hecho y no se lo prueba ¿Cómo lo va a probar que hubo un daño por no usar el inmueble desde la escritura traslativa del dominio donde la señora aceptó en la escritura traslativa del dominio que el inmueble estaba ocupado porque acá dicen No, no se aceptó de que se iba a hacer sí, que estaba ocupado y que se iba que el gobierno hacía el desalojo iba a hacer un desalojo se previó que iba a hacer una cosa más breve una cosa más breve esa es la imprecisión acá tenemos la escritura detrativa del dominio y dice que se deja constancia que bueno que está la señora recibe esto en estas condiciones así que no sé qué es lo que quiere probar con el reclamo yo pienso doctor que si una persona compra una vivienda y la puede ocupar está en una situación jurídica determinada y si compra una vivienda y no la puede ocupar por razones ajenas a su voluntad está en una situación de inferioridad que necesariamente debe traducirse en un perjuicio ¿y cuál es ese perjuicio? el no poder ocuparla ¿y cómo lo va a probar? porque está ocupada ¿pero cómo va a probar un daño usted? ¿cuál es concretamente? no todos los daños es necesario demostrarlo con una manera palpable son discúlpeme daños lógicos daños lógicos sí son consecuencias lógicas de no poder ocupar una vivienda si yo no puedo ocupar una vivienda de la cual puedo disponer ¿a partir de ese daño lógico pongo una cifra? no, no no pongo una cifra no, no pero si la señora por ejemplo estuvo en la casa de un pariente o sea no tuvo ninguna y no es una molestia no es un pero es daño molestia vamos pasando con palabras no, no son todas cosas relacionadas una persona que no puede ocupar su inmueble una molestia no es un daño por lo menos material bueno ustedes reclaman daños patrimoniales yo reclamo daños patrimoniales porque me parece que se pueden traducir en los daños patrimoniales el no poder ocupar una vivienda de la cual es titular me parece que es un que hay un perjuicio que de alguna manera tiene una una envergadura patrimonial no sé exactamente la que me parece relacionada en forma directa y lógica es el valor locativo que pierde de ocupar de alquilar lo que cuesta individualizar es el perjuicio a los fines de terminar la prueba por eso le preguntaba y le pedía aclaraciones bueno ya lo he escuchado ahora vamos a seguir con otras cosas acá se habla de unas chequeras en la primera presentación dice que quiere que le entreguen estas chequeras para poder se le entregamos estas chequeras no la entregamos y usted cómo hace para pagar la operatoria no la está pagando no la está pagando y cómo es esto no la señora anunció caso particular de chequera o no si la señora puede presentarse hay que pagar hoy en día tiene una deuda que registra el título de bien y cómo por qué no puede pagar la señora porque no tengo los elementos para poder pagar la señora factiva quizá manifiesto yo les conozco por lo cual la señora no puede pagar dice que no tiene chequeras yo fui personalmente a la calle Carabelas pedí mis chequeras me dijeron que no estaban presenté un escrito para que justamente no me increpen a mí como deudora si las chequeras no están cómo hago yo para pagar ¿cómo se paga una operatoria como la que tiene la señora? ¿a través de qué vía? ¿por qué pagar antes por chequear o si no pagar por tesorería? ¿por tesorería? ¿por tesorería cómo se paga? ¿con dinero en efectivo? ¿y usted no fue a tesorería? nadie me mandó asesorería ni tampoco tengo un número y a ver si yo voy al instituto doctora la señora no tiene cómo pagar porque no tiene los elementos no tengo los elementos no sé con qué número pago o con qué constancia pago ¿no recibe usted en su casa ninguna factura? nada absolutamente ¿no tiene una cuenta de pago? no nunca me la dio esta es una pretensión más bien ordenatoria ¿no? ¿usted quería agregar algo? porque usted vino por el IBC no yo le escucho por el momento estoy escuchando ¿y entonces qué propondría el IBC acá frente a lo que le dice la señora? yo lo que veo es que la señora fue importante y beneficiaria con caso particular fui citado por el temor de la procuración y la idea del instituto es entrevistarme sobre el particular porque estoy en este momento más allá de la presentación de la acción 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 y demás en principio el instituto registra una deuda el nivel está estitulado y respecto al al fondo de la acción acá el teléfono está sonando puede apagarlo por favor espere porque si no se contamina todo el audio de la audiencia ahora con respecto al fondo de la acción en principio no puedo no puedo mentir una opinión si viabilizar lo que sea necesario para que yo abone a las cosas bueno hagan una cosa dentro de 10 días presenten al expediente la situación creditiza a la señora y la forma que tiene para pagarlo por favor así lo comunicamos porque eso es una cuestión más bien residual de la causa bueno vamos a seguir usted una pregunta usted mientras tuvo ocupado el inmueble ¿alquiló? sí ¿en dónde alquiló? ¿un departamento? ¿en dónde? ¿en qué zona? no, no, no dirección ah, avenida los incas 3948 ¿a quién se lo alquilaba? al propietario ¿y quién es el propietario? el abad Eduardo ¿y después vio una inmobiliaria? sí ¿y por qué no ofrecieron prueba sobre eso? pero nosotros nos presentamos en la constancia de un trato de alquiler mío ¿sí? no, no está no está acompañado no puede ser con esto ah, bueno bueno ¿está quedó el problema? no, no, sí está bien yo lo sabía bueno sí, yo dejé constancia de mi contrato de alquiler obviamente no, está mencionado no la demanda está mencionada no, no, no dice que se alquiló pero no se da ninguna referencia ah, bueno, bueno pero está mencionado bueno, la prueba hay que ser pero incluyó la posibilidad para no ser prometida no, no, seguro testigos vamos a ver primer testigo que es María Cristina Mota sí sí ¿para qué hecho controvertido se trae esta fuente de la voluntad de pago de haber concurrido a las oficinas del instituto con la intención de pagar y que no le han resuelto el problema esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar recién sí, sí pero ahí no no me parece relevante porque ya he dispuesto una medida así que la vamos a estimar está bien después tenemos otros dos testigos o tres tenemos otros dos testigos del estado del inmueble al recibir la tenencia del inmueble el portero y Javier Romero y Damián bueno, ahora bien imaginemos que estos testigos vienen y nos dicen que el inmueble fue recibido como si hubieran pasado una banda de orcos furiosos por allí bueno, tremendo y sacamos fotos nosotros la foto no está certificada pero podría ser prueba inicial y la foto suponga tengo la foto y tengo los testigos con la gente de acá de acá tengo aparentemente un tema de que está dañado y lo que usted gastó para que me pide acá que se le abone como lo va a probar nosotros nosotros acompañamos en prueba documental presupuestos no, pero presupuesto es lo que uno cree que fue otra vez los presupuestos no, no, no no, no por favor no es lo que hablo siempre con los abogados el presupuesto es lo que cree que uno va a gastar yo lo que quiero saber es lo que gastó es que no se hizo el arreglo en ese momento pero mire nosotros, es decir tratamos de hacer la presentación lo más cercana posible al diligenciamiento del mandamiento entonces en esos dos o tres días no se puede arreglar ¿y qué mandamiento? el mandamiento de entrega de posesión pero el mandamiento el mandamiento de posesión fue el 13 de noviembre de 2015 sí bueno acá me dicen que gastaron de limpieza 3 mil pesos de adquisición y colocación de alfombra alfombra o que tendrían que gastar 1.500 pintado general 12.000 todo estos gastos sí ¿cómo los van a probar? porque al menos una factura de alguno ¿no? ¿cuándo se diligenció el mandamiento? el 13 de noviembre de 2015 fue cuando le entorgué la posesión a la señal nosotros presentamos el 17 lo más cercano posible a la fecha ISA está bien pero ustedes ni siquiera lo acompañaron como documentos nuevos los gastos es que no habíamos tenido gastos todavía doctor o sea que perdón ¿esta la bacha sigue sin reparar? no esa la reparó y bueno ¿dónde está la factura que usted pagó por la reparación? no eso no sí también tuve que comprar la cajonera de los placares ¿dónde está la factura de eso? bueno yo no sabía pero es un tema para de prueba está bien la verdad son los valores que le puedo hablar a usted le puedo hablar a los ojos porque yo recuerdo que la recibió allí con una crisis y le dije que yo le iba a solucionar el problema si usted tenía derecho y ya está viviendo allí así que yo ahora le digo le miro en los ojos y le digo no sé cómo van a probar esto no está bien yo bueno desconocimiento o sea nosotros en el momento en que ingresamos con la gente del juzgado yo saqué fotografía de todas las de interior o la alfombra era espantosamente como estaba en qué condiciones está bien pero esto pero claro las boletas de haber comprado todo eso bueno los testigos entonces se desestima por el presidente ¿hay algo más? bueno hay una pericial también pedida la pericial precisamente el perito es arquitecto ¿verdad? sí ¿qué va a hacer el perito? no, no calcular los valores que habíamos estimado pero si no tengo la factura es más con la factura ni siquiera hacía falta la pericia pero doctor si no se hubiese arreglado yo no sé los valores los tienen que ver pero si la señora no tiene dinero para arreglar entonces no se le reconoce el daño espere, espere yo afirmo un hecho que tuve que gastar esto no, no yo me afirmé que lo tengo que gastar bueno pero acá dice acá la señora dice que estaba deteriorado que estaba deteriorado y que el arreglo podría salir aproximadamente podría salir y salió no sé si lo hacía no lo arregló o no pero volvemos con un tema es indistinto si lo arregló o no lo arregló creo que lo que tengo que probar es que está dañado no tiene que probar que usted gastó para reparar esto porque si está dañado me dice la señora que ya lo hizo pero si está dañado y no lo gastó no se reconoce si está dañado sí pero la señora me acaba de decir que ya lo reparo todo si no le mando mañana un mandamiento de contratación y veo si todo esto está hecho o no está hecho o no está hecho no sé ahora está hecho está hecho entonces no está dañado ahora no está dañado porque se gastó bueno me acabas de decir que estaba dañado no 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 yo lo que quiero saber es si esto se gastó o no se gastó no estamos hablando de dos cosas distintas doctor yo lo que puse acá fue en el momento ese esto estaba dañado y no estaba cuando hizo cuando pagó esto porque no se lo acuerda un segundito un segundito no estaba estaba dañado y no estaba arreglado el día 17 de noviembre presentamos esto calculamos cuánto podía llegar a salir el arreglador al día de la fecha ¿está arreglado esto? al día de la fecha ¿está arreglado? bueno hay un instituto que se llama documento nuevo si usted puede traer los documentos ¿qué uno los trajo entonces? no sé cuándo se arregló yo como el extrao patrocinante yo soy el bueno soy el que se movió no le puedo contestar esa pregunta la pericia no va entonces todo el procedimiento sí, sí, sí ¿hay alguna prueba más? vamos a pedir la escritura ¿no? por las dudas íbamos a pedir una copia ¿cómo era eso? ¿cómo era eso? solamente para tenerla pero para tener para tener una referencia ¿qué otra cosa había? sí, este hay que ordenar la recatología recaratulación del expediente me parece ¿no? perdón la pre-informativa sí, esa de las chequeras sí sí, porque quiero saber por qué no, qué pasa ahí con la operatoria porque forma parte de la pretensión 10 días 10 días para informarme de esto ¿quedó claro ahí en el acta? bien ¿y entonces pedimos que llegamos a un oficio a cámara para pedir una copia certificada de la seguramente no, debe ser un testimonio me imagino o una copia certificada o de un testimonio que se encuentra allí bien ¿estamos bien entonces? ¿no hay más nada? perdóname, ¿cómo? ah, lo de las expensas sí, eso sí vamos a pedir el informe al consorcio de propietarios del tema de las expensas para ver si si la deuda esta que se reclama en conceptos de expensas procede porque íbamos a poner fecha no, ¿no? que mande todo que mande como periodos discriminados los periodos sí porque acá en la escritura quedó en el punto B el punto 4 punto B que dice que respecto de las deudas que pudieran existir en concepto de impuestos tasas y contribuciones que perciba del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y expensas ha sido acordado entre las partes así dice ¿no? sí cito no teniendo más nada que reclamarse haciéndose cargo la compradora desde el día de la fecha por dichos conceptos o sea que si hay deuda anterior bueno, veremos sí, hay deuda había deuda anterior muchísima deuda anterior bueno eso lo vamos a le vamos a mandar la no, no, pues eso es otro problema que está fuera del tema este está bien, está bien sí, yo me voy a hacer cargo a partir del 13 de noviembre que fue la fecha por eso, pero como está reclamado la deuda que no le correspondería le vamos a pedir los informes perdón el informe por ahí entendió mal y es a partir de la escritura no es el 13 de noviembre es el 13 de noviembre la posición sí, pero el momento en que yo escrituré el departamento estaba intrusado y el intruso no pagó nunca las expensas ¿qué tengo que ver? yo bueno, ahí es un tema de derecho que no me voy a meter porque es fondo eso perdón yo quiero tener en claro simplemente la deuda el abanico de periodos adeudados y después discernir bien está bueno si no tienen más nada que manifestar o si quieren manifestar algo porque si no voy a cortar el registro audiovisual lo único que hay que hacer ahora es imprimir el acta y después la tienen que suscribir así que no, no bueno vamos a cortar entonces ahora van a firmar el acta en un ratito y mañana pueden y ahora van a firmar el acta